excelente bueno primero que todo darles las buenas tardes a todas y todos los asistentes que están presentes en esta cuarta edición de la ruta de forma de preparación hacia el trabajo para aquellos que no me conocen mi nombre es Luis Sanguino soy coordinador nacional de egresados y empleabilidad perteneciente a la dirección de experiencia de estudiantes y egresados en nombre de esta dirección les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas interactivas lo que llamamos nosotros ruta de preparación hacia el trabajo en busca de ayudarles a desarrollar este un un grupo de competencias a través de estas herramientas que les permitirán administrar sus carreras y tomar las mejores decisiones en el contexto profesional y laboral antes de comenzar quiero saludar y con todo respeto y con todo gusto a alguien que hace una labor bastante importante en el lenguaje interpretativo como lo está mal a Montenegro que hoy está desempeñando su labor en lenguaje interpretativo de señas y a quien ya nos ha acompañado en en otras también en otras instancias eh de de estas instancias de la ruta de preparación para antes de comenzar y ahí pido a a Eva por forma apoyar con la lámina siguiente eh le recordamos que vamos a estar sorteando dos asesorías personalizadas en cada charla claro que sí la idea es que este instrumento sirva de 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 motivación de de discernimiento de de agradecer a ustedes para que cada minuto que estén enriqueciéndose con 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 nosotros en compañía poder estar disfrutando también de este de este obsequio proactividad que que vamos a estar sorteando al final de la charla ya dentro de estas asesorías se tocarán cinco temas importantes como la herramienta para el desarrollo de estrategias identificar sus logros y experiencias para aportar el valor organizacional presentar un currículo efectivo fortalecer sus destrezas para entrevistas y cómo prepararse en empleabilidad para obtener mayores oportunidades de empleo ya seguimos con la siguiente lámina y además para quienes participen en más de siete charlas oíngase bien van a poder obtener van a poder obtener una certificación o participación o una licencia gratuita en más de diez mil cursos en la plataforma plus santo tomás para que de alguna forma puedan fomentar esa antigüedad laboral a través de cursos y nutrir sus habilidades en una nueva era digital ya siguiendo la lámina siguiente dentro de las características dentro de sus características encontrarán un aprendizaje flexible al ser online esta experiencia de aprendizaje moderno de fácil uso personalizado y certificado además encontrarás temáticas extensas y diversas en el área de estudio que pueden apoyarte a continuar desarrollando estas habilidades ya y antes de partir quiero también eh como lo hemos hecho siempre claramente como lo ha hecho mi compañera bárbara que hoy en día está por ahí de vacú dando su buena energía eh vamos a darle unas breves recomendaciones claramente antes de conectarse tienen que hacerlo se les recomienda también hacerlo a través del navegador google chrome ya cerrar aquellas todas aquellas páginas o aplicaciones y programas que puedan de alguna u otra forma disminuir la conectividad de su equipo ya respecto al audio revisar el audio de la plataforma en el panel eh inferior al del lado izquierdo pueden ajustar la pantalla revisar y ajustar el audio del equipo si estás en el celular idealmente utilizar audífonos siempre utilizar audífonos porque se ajusta mejor el audio sin interrupciones y así estamos plenamente concentrados en esta maravillosa actividad y si ya has aplicado nuestras recomendaciones que aún mantienes inconvenientes a través del chat puedes informarnos del lado derecho de la pantalla y ahí nosotros todo el equipo que está detrás de toda esta organización eh va a apoyarte con todo gusto además si en algún momento que deseas participar de forma activa o o referente a alguna pregunta puedes levantar la mano y nosotros te habilita te habilita te habilita el micrófono brevemente para que puedas hacer tu consulta y las expositoras a cargo pueden responder pueden responder sin continuando con la última última dispositiva quiero eh y claramente para terminar mi interlocución quiero darles la más cordial bienvenida entonces a la cuarta charla denominada cómo trabajar y comunicar mi marca personal donde aprenderemos los diferentes elementos del perfil profesional y personal para tu propuesta de valor tus preferencias en el trabajo motivaciones e intereses valores y estilos de vida esperando poder seguir compartiendo juntos este viaje de once charlas interactivas y que así les aporte a los conocimientos para reforzar sus competencias y habilidades profesionales y destacar aún más sus fortalezas hoy nos acompañan un dúo dinámico definitivamente el mejor grupo power que ha pasado durante esta instancia en lo que es esta ruta de formación hacia el trabajo y digo mejor porque con sus alegrías cada vez que están aquí presentes nos contagian y claramente hoy en día lo van a hacer una vez más principalmente quiero darle la bienvenida a quien nos ha acompañado en como bien lo decía anteriormente en ediciones anteriores eva sánchez en es psicólogo organizacional máster en dirección de recursos humanos empresaria directora ejecutiva de la consultora a cargo que es consultora consultora para que no se la olvide brújula profesional de la ruta de preparación hacia el trabajo veinte veintitrés y presidente de la de la fundación comunidad network junto a ella me estará acompañando también paola manager quien también es psicóloga organizacional con máster en psicología de las organizaciones y diplomada en dinámicas organizacionales de competencias directivas y médicas con coaching antológico y de mediación sin más fenámbulos quiero darle la más cordial mi habilidad a ambas y este escenario ya es de ustedes muchas gracias luis con paola estamos muy contentos de estar con ustedes esta tarde para poder hablar de estos temas tan importantes que tienen que ver con cómo trabajar y comunicar la marca personal y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos venido viendo pero antes cierto paola vamos a hacer una pregunta queremos saber de qué institución son y les va a aparecer ahora aquí mismo una votación que ustedes tienen que contestar así que va a aparecer en cualquier momento por aquí y les pedimos que contesten ahí vamos a ver qué tal paola vamos a ver de cuál institución son si son para poder irlos conociendo saber dónde están sabemos ya que están en el sur y en el norte del país y es cierto tenemos muy variados lugares si son de la universidad del instituto profesional del centro de formación técnica o de la sede online y ya estamos viendo algunas tendencias aquí ha respondido el setenta y cinco por ciento de los participantes y vamos a ver a ver a ver a ver recuerden que tienen que contestar aquí es lo que se desplegó no en el chat bien vamos a darle unos segundos más hasta un minuto para que puedan responder y sabes que ya se ve una tendencia paola estamos viendo que hay más personas conectadas de la universidad santo tomás vamos miren un ochenta y seis por ciento de participación ahí estoy compartiendo los resultados tenemos entonces un cuarenta y siete por ciento de la universidad un veintitrés por ciento veintiocho luego del centro de formación técnica un veintitrés del instituto profesional y un uno por ciento una persona de la sede online así que bienvenidos y bienvenidas oye paola vamos a hacer una mini presentación ya nos presentó súper bien luis voy a voy a partir yo pero muy rápido contándoles un poquito de mí yo siempre cuento que tengo hijos pequeños que están por aquí por si en algún momento llega alguien gritando mamá o algo así no se asusten yo siempre les comento eso y además que vivo en el campo porque a veces que no va a pasar hoy día falla la señal pero lo bueno es que estás tú paola si llegara a pasar algo así estás tú ahí disponible y preparada aquí no voy a profundizar mucho en mis estudios que ya mencionó luís sólo ahí contarles que trabajé años en empresas me encanta poder entregar herramientas a las personas para que puedan acortar la brecha entre el mercado laboral y sus estudios y su formación para que encuentren ese trabajo ideal y apoyarlos en ese camino lidero la fundación comunidad networking y paola mi frase preferida es solos o solas llegamos rápido y juntos llegamos lejos cuéntales de ti ahora paola adelante ok gracias eva bueno como bien decías tú ya nos presentaron los estudios pero bueno yo también soy psicóloga y yo así como están ustedes repartidos por todo chile yo estoy acá en la quinta región vivo al ladito del mar así que son bajas las posibilidades pero siempre puede pasar que hay una desconexión pero no va a pasar hoy día yo no tengo niños pequeños pero sí tengo una guagua de cuatro patitas así que si escuchan algún ruido no es una guagua llorando sino que es mi perrito que quiere entrar y también necesita atención así que espero que también que no pase ya bueno a mí realmente siempre lo que más me ha gustado es apoyar a las personas en su desarrollo en ayudarlos a encontrar formas de ir cerrando quizá alguno una brecha en sus competencias sean su es tanto en su desarrollo personal como profesional y la idea es que uno necesita a veces ser espejo y ir reflejando eso y todos lo necesitamos nosotros también como psicólogas nosotros no porque seamos especialistas no lo vamos a necesitar todos necesitamos ese apoyo así que siempre ha sido esa como mi motivación mi pasión en el trabajo que más contarle mi frase prefería sé tú el cambio que quieres ver en el mundo porque finalmente siempre el cambio parte por uno mismo me encanta paola tu frase es muy cierta creo fielmente en ella muchas veces queremos que las cosas cambien y que pasen pero hay que partir por nosotros y mucho de lo que vamos a ver hoy tiene justamente que ver con el autoconocimiento vamos a seguir retomando ese gran tema porque pocas veces nos detenemos a pensar en ello que es fundamental antes de ir al mundo cierto a mostrar nuestras competencias y nuestra propuesta de valor ahí preguntan si se pega yo veo que no se ha pegado quizás axel es solo a ti puede ser yo veo ahí todo bien en la conexión usos del espacio virtual siempre vamos a recomendar que en el chat pongan todas las preguntas vamos a estar atentos al chat y si alguno de ustedes quiere comentar algo de manera breve puede levantar la mano dentro de su y podemos hacer que se integre con su audio a la conversación oye paola algo que también es súper importante que al final les vamos a compartir la carpeta de drive donde están el material de todas las charlas y más adelante van a tener acceso también al link en youtube esto va a quedar grabado para ver quiénes quieren revivir esta experiencia cierto algo más paola que es fundamental y tú trabajas mucho con esto la desconexión cierto aquí exactamente qué les puedes decir de esto de esta importancia de desconectar ahí voy a profundizar justamente más adelante en el tema pero es fundamental sobre todo en los tiempos actuales para desconectarse cuando salimos del trabajo para conectarnos con el trabajo cuando llegamos por las mañanas y desconectarnos un poco del tema personal y en todos los ámbitos de la día estamos invadidos por millones de estímulos entonces está una competencia digamos nueva a ir desarrollando desarrollando poder concentrarnos y no estar en todos lados por eso les pedimos a ti que están mirándome ahí que ojalá si tienes alguna preocupación anótala y lo retomas después así te concentras acá en lo que estamos conversando en lo que les queremos entregar y también si nos quieres comentar algo lo escribes en el chat y si lo quieres hablar ahí levantas la mano bueno vamos a ver reconectando con nuestro perfil profesional ya hemos hablado de esto en las sesiones anteriores pero vamos a hacer un pequeño reflejo luego vamos a hablar de propuesta de valor y una metodología para poder conocer esta propuesta de valor que ya hemos venido trabajando desde el autoconocimiento y finalmente pero no menos importante cómo comunicar tu marca personal y ahí vamos a ver un poquito más de eso entonces vamos a hacer este pequeño reflex de cómo reconectar con nuestro perfil la semana anterior vimos competencias transversales preferencias laborales que es algo que lo vamos a rápidamente recordar hoy vamos a ver estilos de trabajo y la importancia de la motivación pero antes de irnos a estos elementos paola del perfil quiero recordarles esta herramienta que es fundamental lo que te mueve es el propósito tener claro tu propósito y responder estas preguntas que quienes ya han estado estoy segura que hicieron la tarea de responder ahí esto es el punto de partido y luego cuando hablamos de competencias transversales y preferencias laborales que fue lo que vimos las sesiones anteriores ahí vamos a recordar este cuadrito que estoy segura que ya recuerdan las habilidades más requeridas en el mundo actual y esto paola es fundamental porque en el mundo actual que es totalmente distinto al mundo de hace 20 años cuando partimos quizás en el trabajo un poquito menos quizás paola no sé no vamos a dar más detalles no vamos a dar más detalles hasta ahí hasta ahí llegamos entonces mucho todo mucho ha cambiado mucho y sobre todo después de la pandemia se requieren otras habilidades y sabes que aquí es súper importante que veamos miren los que estuvieron en la primera sesión anotaron esto cuáles crees que son las habilidades más requeridas hoy y aquí en las respuestas de los participantes que quizás ahí tú ya estuviste conectado aparecen estas habilidades más requeridas hoy liderazgo trabajo en equipo cierto la flexibilidad oye y tú paola cuáles crees que tú desarrollaste más fácilmente de estas habilidades que se requieren hoy día que las voy a volver a mostrar aquí hacia atrás mira de estas competencias si uno piensa generalmente las primeras que uno desarrolla en la primera etapa de la vida tienen que ver mucho con las experiencias personales con la forma en que nos criaron nos educaron el nivel de independencia dependencia qué cosas nos motivaban también nuestros padres en conjunto con nuestro carácter o personalidad si yo recuerdo lo que se me hacía muy fácil desde muy pequeña era organizarme y resolver problemas era muy ordenadita muy estudiosa y ahí uno va teniendo características que uno puede ver que los hermanos son muy distintos cierto entonces uno desarrolla ciertas competencias después uno va desplegando algunas más ya en la adolescencia ya sea cuando empieza a trabajar hay gente empieza a trabajar los 18 estudia después hay gente que empieza con los estudios técnicos después sigue estudiando y en ese espacio o sientas directamente a la universidad o al instituto vas desplegando con los compañeros y esas son las que uno empieza a ver oye parece que esto también lo tenía yo y por ejemplo en mi caso fue la comunicación y la empatía me di cuenta que podía desplegar fácilmente esas competencias fueron más difíciles entonces porque si nos dice que esas fueron las más fáciles cuáles fuiste desarrollando ya a lo mejor quizás con la experiencia laboral las más difíciles yo les voy a contar aquí como le dije a Eva oh me van a dejar aquí me van a hacer abrir toda mi intimidad respecto no miren hay una competencia que es sumamente compleja y la he estado trabajando harto parece fácil pero es la inteligencia emocional la gente dice tienes o no tienes inteligencia emocional no es algo tan fácil de decir es una competencia sumamente compleja porque necesita varios factores necesita atención que es lo que estábamos hablando hace un rato un foco una atención y concentración clara necesita la auto observación que es como mirarse desde fuera y entender lo que está pasando con nuestras emociones porque están apareciendo esas emociones y luego saber qué vamos a hacer con esto y un montón de indicadores más que tiene que ver lo que yo estoy interpretando de las emociones entran en juego entonces una serie de como de mini competencias y es una competencia que ayuda a trabajarla bastante el mindfulness por ejemplo es algo que yo llevo desarrollando ya un tiempo pero no es fácil si pensamos hay maestros que llevan años meditando y trabajando para lograr cierto nivel de de maestría en esto entonces sergio aquí está preguntando qué es el mindfulness y tiene que ver justamente la capacidad de atender el momento presente de estar ahí cien por ciento con toda la atención en la actividad que estamos no estar en cinco cosas a la vez o no estar desconectado tampoco de uno mismo porque uno a veces piensa que está presente pero está desconectado de repente se da cuenta que estaba en la luna o en otra parte en la espacia eso básicamente culpa que te interrumpa pero pensaba justamente lo que les pedimos al inicio esto de conectar aquí y ahora muchas veces está el cuerpo presente y la mente ausente y estoy segura que a alguno le ha pasado que está en un lugar su cuerpo pero su cabeza está en otro entonces el mindfulness te ayuda a conectar con eso ahí modo avión dice patria y mira y bárbara nos dice que le encanta bárbara cortés el tema de la inteligencia emocional hoy ves entonces estas son competencias muy valoradas hoy recordemos también y pasemos al siguiente elemento dentro de la del perfil profesional que tiene que ver con las preferencias laborales mira aquí yo te voy a preguntar eva cómo fuiste tú dándote cuenta de tus preferencias laborales para llegar justamente a la forma de trabajo de hoy que no era la más común hace unos años oye sí en verdad y bueno a mí me pasó algo muy particular que yo hace como 10 años o más empecé a trabajar muy virtual incluso antes de la pandemia me empecé a dar cuenta que tenía ciertas formas de trabajar diferentes y por ejemplo la modalidad de trabajo que para mí me acomodaba mucho era esto híbrido tenía como algunas por ese ejemplo hacía procesos de selección online o por teléfono o por skype que era lo que se usaba antes y empecé a ver que finalmente todo esto que vemos acá y otros componentes porque esto no es lo único cierto hay muchos otros empiezan como a tomar una forma y uno empieza a tener una dirección dentro de sus preferencias y mira lo que nos dice ahí Cristóbal el clima laboral es fundamental porque finalmente cuando estás cómodo en un trabajo estás motivado ahí te gusta como la interacción que se da y todos los componentes que tiene el clima que quiero destacar aquí algo muy importante en el clima de acuerdo a estudios alrededor del 70 por ciento del clima lo genera el líder o la jefatura entonces el rol del liderazgo es fundamental también en esto en que uno esté cómodo en su trabajo así que bueno mis preferencias ya están claras y la el momento en el que estoy ahora y la ruta que he seguido y mis decisiones me han llevado a lo que estoy haciendo ahora y me encantaría conectar esto con los estilos de trabajo Paola porque también creo que puede haber una conexión como lo ves tú aquí a ver cuéntame un poquito de estos estilos que forman parte. Claro y los estilos de trabajo en general nosotros como psicólogo ocupamos bastantes herramientas para evaluar cada vez hay algunas que se han dejado ocupar en el ámbito de la selección pero por ejemplo el DIS se ocupa bastante que es una prueba que finalmente tiene que ver con la forma en que se perciben perciben las diferentes personas los estilos de trabajo en cómo analizan la información cómo se relacionan con los otros esto es se dan básicamente cuatro perfiles que tienen que ver con la polo extroversión introversión analítico y también de más de en la parte extroversión dominancia se llama uno y el otro que tiene que ver más con la parte social y el otro es en la introversión en el organizado y analítico sin embargo con todos estos cambios así como comentamos un momento antes era impensable que a uno le pidieran ciertos perfiles para seleccionar que eran totalmente opuestos que tenían que ver con algo muy organizado analítico ahora piden perfiles que tienen un nivel de análisis pero al mismo tiempo necesitan que sean sociables el perfil sociable era el que anteriormente se estaba muy relacionado con el tema por ejemplo comercial de ventas y ahora piden las dos cosas que tienen que ver con polos extroversión introversión y saben lo interesante que cada vez antes no costaba mucho encontrar nuestros perfiles están apareciendo de hecho yo tengo una experiencia bien personal cuando yo estaba en la universidad hice una de estas evaluaciones que está relacionada con el DIS y años después generé otras otras mismas evaluaciones que un otro test y efectivamente había cambiado mi polo introversión a la extroversión entonces y por qué porque desarrollé una una actividad diferente por varios años que tenía que ir antes era mucho más de introversión era de uno a uno hacia un ámbito externo y se modificó porque es irrelevante esto porque esto implica que podemos cambiar que podemos desarrollar competencias que antes parecían se veía mucho más rígido la personalidad en cambio ahora sabemos que podemos modificar que podemos aprender que nuestro cerebro es mucho más moldeable y también se nos pide más porque es todo tan rápido necesitamos tantas competencias para adaptarnos a todos los cambios a a todo lo que está surgiendo entonces la verdad que si bien uno dice es trabajo si es trabajo pero es posible y es un trabajo yo encuentro muy entretenido e interesante y nos conociendo ir ampliando nuestra forma de hacer oye me encanta lo que dice porque como recapitulando lo que tú acabas de decir tiene que ver entonces con que hay que ser más flexible cierto y no solamente quedarse en algo y por otro lado esto va cambiando en la vida no es que sea permanente sino que también tiene que ver con los momentos en que uno vive y también con el entorno si no es solamente lo interno que está pasando afuera oye y en términos de la de la motivación de hecho mira si te fijas aquí alguien escribió cuando algo te motiva es más fácil hacer el trabajo comparado que si no te motiva o no te gusta es más difícil realizar lo que debemos cómo lo ves tú paola si por supuesto que que es mucho más fácil cuando tenemos la motivación sin embargo esto yo digo a veces en la cuando estamos estudiando hay ramos que no nos gustan y nuestro objetivo final es ser profesionales en cierto ámbito entonces muchas veces hay cosas que vamos a tener que desarrollar para lograr un objetivo mayor y no va a ser tan quizá tan motivante pero ahí es donde entra entre el autoconocimiento y la capacidad de hacer elecciones estoy dispuesto a trabajar esto modificarlo por el logro de un objetivo mayor son preguntas finalmente es un camino que uno construye oye y hablando de preguntas de hecho vamos a ir pronto a ver si hay preguntas que nos puedan ayudar a lo que se viene que es el punto de la propuesta de valor mira aquí estaba leyendo que por ejemplo alguien preguntaba por los test de intereses sirven claro siempre distintos test te van ayudando a determinar todo esto cierto todo lo que venimos hablando cristóbal dice que la pandemia afectó el punto de la introversión y extroversión por supuesto hay gente que a lo mejor pasó a ser introvertido al revés catering dice que hoy en día las habilidades blandas son un plus eso también es cierto y la pandemia me afectó mucho cuando pude asistir mucho las prácticas de veterinario se fija entonces todo nuestro perfil se ve afectado por lo que pasa afuera y recapitulando entonces porque quiero irme al siguiente punto cierto acabamos de ver entonces como todo este perfil profesional que es esta mirada interna de ver tanto mis competencias mis preferencias laborales los estilos de trabajo que también incluso no puede ver como esto impacta en el estilo de vida que yo decido llevar también los momentos en que vivo y la motivación ahora quiero que nos vayamos a un gran temazo que es la propuesta de valor y aquí vamos a dejarles y les vamos a regalar una herramienta para que antes de irnos al punto final que tiene que ver con cómo yo comunico mi marca personal tengo que mirar este punto qué es esta propuesta de valor algunos dirán oye qué es esto Eva de qué me estás hablando y es todo aquello que tú puedes aportar u ofrecer con tus servicios profesionales y esto tiene mucho que ver con el punto siguiente que es lo que a ti te distingue te hace único así que ya vamos a ir avanzando hacia allá cómo puedes entonces ir desarrollando tu propuesta de valor descubriendo quién eres que es el FODA o DAFO también se llaman otros lados luego pensar por qué debería ser reconocido o conocido también tener clara una audiencia a quienes quieres llegar e investigar sobre la industria o el rubro en el que estás incluso aquí vamos a ver a los expertos que a lo mejor uno sigue y aquí en este punto es donde vamos a adentrarnos cierto en el tema de FODA o DAFO y sabes que Paola me encantaría que aquí hiciéramos un tránsito en esto para ir un poco viendo cómo podemos acceder a las fortalezas cierto a las debilidades a las oportunidades y las amenazas cómo lo ves tú Paola a ver cómo podríamos acceder a ello partamos por las fortalezas las fortalezas bueno siempre yo como coach uno lo que más con lo que más trabaja es con preguntas y uno también puede hacerse auto coaching desde el que nos muevan a pensar y a reflexionar sobre en qué estamos entonces por ejemplo en en el tema de las fortalezas yo siempre recomiendo el hecho de saber en qué somos buenos y qué nos han comentado muchas veces entre que no sé en qué soy bueno suele suceder cuando uno es más joven cuando no ha trabajado aún entonces a ver empieza a preguntarle a a tus compañeros de curso a tu familia a la pareja empieza a hacer una pregunta a veces te asusto la crítica si nos van a decir algo que no nos gusta pero veámonos con esa mirada de ok conozcámonos veamos en qué estamos qué estamos haciendo bien y generalmente aparece mucha información y muchas veces uno como que le cuesta ver sus fortalezas cuando yo lo veo en selecciones como ya cuéntame cuáles son tus fortalezas cuáles son incluso varios de acá están egresados ya hace tiempo deben estar trabajando hay otros que pueden ser estudiantes hay formas de acceder a ella como tú dijiste que tiene que ver con preguntar cierto y aquí les dejamos también preguntas recuerden que esto va a quedar grabado van a acceder al material así que la idea es que ustedes posteriormente respondan todas estas preguntas y van a ir accediendo a este FODA o DAF vamos a ir accediendo a las debilidades también me encantaría ver cómo acceder a ello Paola cómo lo ves tú ahí de la misma manera uno puede pedir bastante siempre el tema del feedback es central y recurrir a personas relevantes hay profesores a veces que nos pueden ayudar a veces se pierden esas oportunidades de conocerse y también el tema de las quizá de las debilidades tiene mucha relación no sólo con preguntar qué quizá no estoy haciendo también sino qué cosa puedo hacer para mejorar porque también tiene relación con una con las preguntas que nos hacen en las entrevistas a veces hay gente que nombra ciertas debilidades y uno queda así como ok ya y uno queda pensando y qué habrá hecho para mejorar eso no sé voy a poner lo más básico que hay gente que a veces le cuesta mucho la puntualidad hoy soy súper impuntual ya ¿y qué haces? ¿qué has hecho? ¿qué has trabajado? ¿qué te ha resultado? entonces es no quedarnos solamente en lo que quizá no nos ayuda y hay fortaleza o sea y hay debilidades que a veces como decía alguien quizá no nos motivan tanto a trabajarlas pero tiene que ver con cómo construimos nuestra carrera tenemos que evaluar ¿dónde? justamente cuando pasemos a la otra columna ¿qué nos van a permitir si cambiamos, mejoramos y lo transformamos en una fortaleza? ¿qué oportunidades nos puede abrir en nuestro desarrollo profesional? súper importante y sabes que esto claro el FODA habla de debilidades pero en general nosotros ya y por mucho tiempo le decimos oportunidades de mejora porque cuando hablas de debilidad ¿cierto? es como oye es como algo que no voy a poder cambiar pero cuando yo tengo esa oportunidad de mejora que bueno se confunde a lo mejor por la siguiente las oportunidades por eso uno le dice debilidades finalmente pero son todos aquellos temas que uno debiera trabajar ¿cierto? que debiera empezar a trabajar y también ahí complementando de Paola cuando uno habla de debilidades en una entrevista tienes que pensar muy bien ¿qué mencionas? por dar un ejemplo no sé pues si yo estoy soy contador ¿ya? y estoy postulando un trabajo y digo y digo ¿sabes qué? a mí se me van mucho los detalles o sea es fundamental en un contador a lo mejor en un analista por ejemplo que tenga esa orientación y que tenga eso como fortaleza o sea siempre hay que pensar ahí sobre todo esto se va a conectar mucho con mis decisiones laborales que tengo que tener claro también a lo mejor antes de seguir especializándome en algo ¿por dónde van mis fortalezas? ahí dice Sebastián gracias por el ejemplo ¿sí? oigan y aquí los invitamos a que se sigan inscribiendo en todas las charlas que vienen estamos recién partiendo estamos en la cuarta son once más adelante vamos a ver entrevista currículum linkedin como ver la búsqueda de trabajo falta tanto hacia adelante así que sigan acompañándonos en las siguientes actividades ahí están poniendo la ruta para que se inscriban ¿sí? es fundamental para que no nos quedemos solo con una parte de todo esto que hemos preparado aquí en conjunto con egresados de Santo Tomás mira Natalia dice la inseguridad el miedo a equivocarse ese me llamó la atención también ¿cierto? y Cristóbal nos dice las debilidades es algo interno que siempre se puede mejorar a corto y largo plazo es buscar una mejora constante ah mira dice es como un podcast en vivo que buena Sebastián Cáceres soy auditor de la sede de ejército mira ahí entonces este este ejemplo le sirvió mucho y dice Juan Ceballos hay que filtrar la información que entregamos en una entrevista fundamental así que los vamos a esperar ahí en entrevista que va a ser más adelante si mal no recuerdo Verónica ¿ya? fundamental que estén ahí porque ahí van a llevarse la información que debieran mencionar dentro de una entrevista y filtrar no debo decirlo todo debo dar énfasis por ahí dice SCF Flavia que su historia laboral es muy triste ánimo con ello quizás ahí todavía falta trabajar ciertos puntos para que su historia sea una historia feliz mira me encanta lo que están comentando Paola te fijas todo lo que dicen mi inseguridad es que si no manejo toda la información no participo me da inseguridad no manejar los procesos de mi empresa mira dice tips de preguntas de entrevistas lo pueden entregar Sebastián no hoy día no hoy día no en entrevista ¿cierto? ¿para qué nos vamos a adelantar a esa charla? lo vamos a ver más adelante ¿bien? y respuestas a las preguntas nos dicen ahora estas preguntas no las vean como entrevista estas preguntas son más internas para luego ver cuál es tu propuesta de valor que resulta de todo esto para luego ir a comunicar esto como tu marca personal ¿bien? vamos a irnos a las oportunidades Paola vámonos con esto cuéntanos ¿cómo lo ves tú? ¿qué recomendaciones nos das? ¿qué preguntas hacernos? de nuevo en las oportunidades aquí siempre están es importante el link que hiciste me quedé pensando sobre todo porque el lenguaje es relevante en cómo nuestro cerebro funciona recordar que las oportunidades también son de desarrollo hacer ese link crear que las debilidades son oportunidades de desarrollo y acá las oportunidades son las que están afuera dando vuelta y no las hemos quizá tomado no las hemos visto y empezar a preguntarnos justamente ¿qué están haciendo las personas que quizá estudiaron lo mismo que tienen la misma profesión porque podemos empezar a ver se nos pueden empezar a abrir esas ventanitas que no habíamos visto ahora que es tan fácil tener la información uno cree que de repente los chicos cuando están saliendo de la universidad lo saben hay unos que son más proactivos pero hay algunos que todavía les da temor preguntar ¿qué está haciendo el compañero? ¿en qué está trabajando? porque es importante mirar cómo se desenvuelve justamente el campo laboral el entorno ¿qué oportunidades nos ofrece? muchas veces yo creo que hay gente ahora sabe que hay oportunidades de trabajar totalmente online desde otros países y tienen información sin embargo a veces es mejor buscar a la gente conocida y ahí también vas a hablar de las redes de contacto para saber qué están haciendo y entender mejor esas otras oportunidades que pueden existir porque es muy distinto escucharlas a que nos cuenten algo específico en concreto una experiencia desde primera persona eso sería lo primero que se me viene a la cabeza del tema de las oportunidades ¿tú cómo has ido viendo por ejemplo en tu vida laboral estas oportunidades? ¿cómo se te ocurrió por ejemplo el tema de la fundación? que fue una oportunidad de desarrollo sí mira justamente la oportunidad y también las amenazas tienen que ver mucho con ir hacia afuera y eso tomarlo para adentro ¿cierto? y para tomarlo como finalmente un punto de trabajo yo vi la oportunidad en términos de que veía que faltaban redes veía que estaba el mercado oculto que son todas esas ofertas de trabajo que no llegan a las personas a lo mejor que las necesitan que solamente están quizás para algunos en algunas por ejemplo bolsas de trabajo y me parecía que faltaban instancias donde los reclutadores pudieran conectar más directamente con las personas y ahí de verdad Paola fue increíble porque yo creé la fundación a partir de una idea que ni siquiera pensé en la vida que iba a llegar a ser una organización tan grande que es la fundación comunidad networking que de hecho quienes están buscando trabajo o también emprendimiento pueden unirse de hecho mira en este mismo momento se los voy a dejar acá el link comunidad networking punto or aquí lo estoy dejando para que puedan entrar y buscar ahí en ese mundo es fundamental entonces estar mirando el entorno estar mirando lo que se necesita porque somos seres sociales y estamos en un contexto ¿cierto? oye mira aquí lo que dice Luis Felipe que Luis Felipe yo lo he visto en todas las charlas anteriores por lo menos en las que yo he estado me ha costado encontrar trabajo mucho dice trabajo social es lo que él estudió por experiencia probablemente como tiene dos meses de titulado le ha costado y le ha frustrado mucho eso he tenido que hacer cursos dice actualmente un diplomado yo creo que las oportunidades siempre deberían estar para los que salimos recién de estudiar eso está cambiando bastante antes costaba que se dieran oportunidades a los recién egresados y titulados ahora mucho más Felipe Luis Felipe quédate en todas las charlas que vienen inscríbete porque vas a tener respuestas a esto el foco que puedes ir logrando para encontrar ese trabajo ideal así que yo estoy segura que cuando terminemos esta ruta en unos meses más en unas semanas más vas a salir con muchas más herramientas así que te invitamos hacia adelante Juan Ceballos nos dice yo me he sumado a varios whatsapp de profesionales para generar redes y aprender su experiencia Juan de hecho la fundación son grupos en whatsapp donde hay más de 10.000 personas así que los esperamos ahí y mira lo que dice Cristóbal Paola las oportunidades igual dependen de uno es como si uno quiere el cambio tiene que empezar por uno mismo y también es muy importante las redes de contacto que tienes y Juvenal mira lo que nos dice yo tengo problemas con la edad 56 Juvenal no veas la edad como un problema porque finalmente la edad te da experiencia tú por ahí lo puedes tomar en las entrevistas y en la búsqueda y por ejemplo alguien que es joven dice oye yo estoy súper abierto a una nueva experiencia entonces todas las edades tienen algo positivo ya quedémonos con lo positivo Natalia nos dice yo también he estado en todas las charlas y he aprendido mucho y me han enseñado muchas cosas mira que linda Natalia un corazón para ti Katherine nos dice he estado en casi todas las charlas y son muy útiles todo lo que entrega gracias vámonos con las amenazas Paola con las amenazas con las amenazas claro aquí yo creo que se juntan algunos temas de los que hemos conversado de forma indirecta por ejemplo qué aspectos externos no me dejan llegar a mis objetivos qué cosas no estoy haciendo que los otros hacen aquí cuando decía a veces es muy difícil encontrar trabajo cuando no tenemos experiencia a lo mejor qué están haciendo los demás compañeros otros trabajadores sociales otras personas que yo no estoy haciendo son esas las preguntas que a veces nos abren realmente nos pueden abrir y cambiar justamente este contexto pero que son amenazas cuando sentimos que por la edad pero también podría ser una situación en la vida personal no sé estoy con alguna situación de inestabilidad estoy al cuidado de una persona un adulto mayor de hijos y que yo lo sienta como amenazas puede pasar que hay situaciones complejas que se están y yo las veo como amenazas en un determinado momento el tema es cómo salimos de ahí y lo convertimos en una oportunidad lo convertimos en una fortaleza en una oportunidad de desarrollo porque finalmente eso es lo que vamos haciendo con las amenazas es lo mismo que pasó justamente con el COVID y la pandemia toda esta amenaza gigante que nos produjo tanto miedo de algunas personas tanto pavor que iba a pasar y no se quemó el mundo terminamos trabajando mucho online algunos de manera híbrida empezamos a ocupar mucho más las herramientas tecnológicas se desarrollaron muchos temas tecnológicos entonces esa amenaza se transforma pero si nos quedamos en el miedo van a seguir siendo amenazas y fundamental aquí el tema de cómo uno ve las situaciones ¿cierto? este análisis interno porque a lo mejor la misma persona algo lo ve como una amenaza y otro lo ve como una oportunidad seguirnos respetando ¿cierto Paola? aquí ojalá las puedan responder posteriormente hagan un trabajo interno porque de ese trabajo interno verán esta propuesta de valor aquello que ustedes los destaca que los hace únicos todos tenemos características que nos hacen únicos ¿sí? y combinadas llegamos a ser las personas que somos tanto como persona como también en el ámbito profesional mira vamos a hacer una lectura de los comentarios Sergio nos dice por ahí toda la razón en lo que estábamos hablando en lo que tú estabas diciendo Paola Natalia igual a veces las empresas ven la edad pero yo encuentro que las personas mayores tienen más conocimientos que una persona joven efectivamente pero también los jóvenes tienen mucho que entregar de lo que tienen que aprender también las personas de generaciones mayores entonces aquí si lo vemos como oportunidad ambos tienen mucho que entregar y ambos pueden trabajar en equipo y esto se da mucho actualmente Paola o sea uno va a una organización y hay personas de generaciones como baby boomers hay generaciones centennial millennial todos ahí conviviendo dentro de una organización mira Luis Felipe nos dice mis compañeros que están trabajando me han dicho que si no tienes pituto no estarían trabajando eso Luis Felipe puede que le pase a algunos pero el pituto está en retirada porque la mayoría de las empresas no contratan a alguien porque es amigo de contratan a alguien porque cumplen con un perfil y tenemos que distinguir lo que es el pituto de una recomendación que llegue a un lugar por recomendación no significa que vayas a quedar en el trabajo así que ahí yo creo que iría derribando ese mito que antes era mucho ahora está en retirada sigamos viendo Paola están súper interesantes mira todo lo que nos dicen aquí Aline yo el próximo año me arriesgaré a realizar mi consulta pedagógica he tenido miedo de los riesgos económicos pero confío en mis habilidades confianza Paola la confianza es fundamental ¿cómo lo ves? sí aquí alguien dijo salir de la zona de confort y yo creo que el tema de la amenaza es justamente insisto el miedo hablaron dos personas más de inseguridad a no hablar inseguridad de hacerlo bien es que la única manera de ir avanzando es ir haciendo cosas y hay un dicho que finalmente no es más valiente el que no tiene miedo sino el que avanza porque tiene que ver con eso ir desarrollando competencia nos vamos a equivocar es verdad que en algunos lados no se toleran errores pero sobre todo partiendo tienen una disposición a aprender y cuando uno tiene también humildad y es capaz de reconocer los errores y que está aprendiendo se hace más fácil se hace más fácil aprender de los errores ¿cierto? fundamental oye me encanta todo lo que están comentando ahí hablan de la amenaza de estar en un sector rural y tener poca señal que dice Cristóbal Juan Ceballos el tema de la frustración Alín habla de cinco años trabajando de forma independiente le costó trabajar de manera independiente el miedo ¿cierto? Juan Ceballos nos habla de los mayores tenemos mucha experiencia de vida y hay que aprovecharlo me encanta lo que están poniendo aquí como mirando mirándose ¿sí? la plataforma me ha sacado muchas veces de la charla dice Ignacia escucha puedes tener un problema de conexión Brian no hay mucho trabajo de topógrafo en la región estoy buscando sí a veces también pasa por eso Paola como el contexto ¿cierto? y Sebastián nos dice pensar en positivo tener fe tener una idea fuerte y con convicción todo resulta Napoleón Gil Patricia Durán concuerdo con todo como dice en el que no se arriesga no cruza el río hay que atreverse al cambio y actitud ante todo oye me encanta todo lo que están diciendo en el chat están todos muy atentos y mira antes de irnos a marca personal solo les voy a poner en este cuadro para que hagamos cierre de la propuesta de valor te doy el pase a ti Paola y de ahí nos vamos de lleno en los últimos once minutos a marca personal y cómo comunicarla que es el título de este webinar en la primera parte habla de trabajar en esta marca personal que es todo lo que hemos venido haciendo y ahora vamos a dedicar la última parte a cómo comunicarla ok bien brevemente esto es un ejemplo de la propuesta de valor por ejemplo cómo las vamos a construir las debilidades pueden ser la experiencia previa en sector crítico aquí sale construcción vamos a ir poniendo alguno o expertise con clientes internos o que pueden ser clientes externos si he sido independiente o tener un idioma que me haga destacar ¿cierto? las debilidades no tener ese idioma las fortalezas estoy aquí con un tema de que me cuesta un poquito leer ahí lo estoy acercando ¿ya? por ejemplo hay personas que son profesionales que tienen la capacidad de moverse de traslarse sea de región había una persona que estaba recién diciendo que le costaba encontrar su zona ahí está la movilidad una fortaleza ser capaz de moverse internacionalmente ofrecer también por ejemplo si me quieren dependizar estaban hablando de me asusto el tema económico si tengo ordenado mis gastos no tengo mayores deudas puedo arriesgarme mucho más que en un momento en que esté con deuda que esté con tres niños o sea son momentos y contextos distintos esas van a ser fortalezas pero también si se dan cuenta son fortalezas que uno va construyendo el cómo voy pensando mi carrera profesional y les vamos a regalar ese cuadro para que lo tengan ahí presente ¿cierto? y esto les va a permitir pasar a este punto fundamental Paola que es la marca personal ¿cierto? esta marca que va a ser la que te diferencia de otras personas y también vas a poder trabajar para que otros te vean con tus características la forma en que tú quieres mostrar tu vida personal profesional por eso es esencial lo que acabamos de ver todo este tránsito de cómo trabajamos en esta marca y aquí les quiero mostrar lo siguiente miren una marca se construye día a día es lo que tú muestras quién eres ¿sí? entonces aquí algunos dicen oye eres tu propia marca algunos decimos oye que lata verme como una marca pero es así tu nombre y apellido es tu marca ¿cierto? Eva Sánchez Paula Baringer es tu marca y lo puedes incluso ver en las redes lo puedes ver en Google ¿alguien se ha googleado alguna vez? si no lo han hecho póngan ahí su nombre y sus apellidos vamos a ver qué hay en esa huella digital que aparece en internet eso te va dando señales también de cómo has gestionado tu marca en términos digitales y mira esto que me encanta la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente todo esto te va dando luces de cómo mostrarte y qué quieres mostrar y vamos a revisar unas preguntas Paola que yo creo que son fundamentales y aquí tú me lo decías el otro día estábamos conversando de este webinar y decíamos a ver ¿qué es lo más importante para ir a ver tu marca personal? tú me decías piensa en un referente Paola desarrollemos esta idea cuéntame ¿cómo ves esto? ¿cómo puedes ayudarnos a que podamos responder esta pregunta y también vayamos pimponiendo las siguientes que ahí ya están en pantalla en pantalla sí o sea es importante siempre ese referente es como esa persona que estamos mirando siempre que puede ser desde un padre donde valoramos fortaleza vamos viendo qué cosa me habría gustado imitar hasta una persona de nuestra profesión o a lo mejor de profesiones distintas que podemos seguir que podemos queremos en el fondo aspiramos a ser reconocidos de la misma manera por las cualidades que tiene esa persona no sé en mi caso a mí me gusta mucho Daniel Goleman hay como referente de lo que es el autoliderazgo el autoconocimiento hay otro otro profesor que tuve y que ha escrito harto también del autoconocimiento y también de las relaciones interpersonales que es Ignacio Fernández y así uno tiene ciertas ideas de hacia dónde quiere ir uno y eso te va ayudando a construirlo justamente esta marca personal me encanta como lo planteas entonces el pensar en un referente me puede ayudar incluso aquí yo me imagino que varios tienen Linkedin cierto y ya vamos a ver más adelante en otra charla cómo ir trabajando en ese perfil ahí lo esperamos en esa charla entonces todo eso el poder mostrar aquello que tú sabes en lo que quizás eres ya incluso un referente te puedes ir desarrollando como un referente en tu rubro y ahí están hasta otras preguntas ¿a qué características quieres que asocien tu nombre? ¿cómo quieres que te vean? como alguien creativo alguien puntual alguien responsable ¿qué quieres que los demás vean de ti? ¿cómo crees que los demás hablan de ti profesionalmente? y ahí eso que hablabas hace un poco rato Paola el tema de preguntar porque muchas veces nos quedamos con nuestra propia mirada y podríamos ir y comparar esta propia mirada con lo que ven los demás ¿y qué te hace diferente a ti de otras personas con perfiles similares? mira ahí nos dice Natalia que todos somos vendedores Carla nos dice que le encanta estar más vieja entre comillas todo lo que creí ayer ya no es así qué maravilloso y te felicito por esa flexibilidad Carla Katherine habla del vaso medio lleno y Sebastián Cáceres nos habla de autores ahí que son grandes referentes y antes de cerrar quiero recordar esto que hablamos en la primera charla y que tiene todo el sentido cuando uno habla de marca personal que es generar redes de contacto trabajar en el relacionamiento somos seres sociales tenemos que conectar con otros y mostrarnos de una manera que los demás nos vean confiados porque de esa manera vamos a poder ir transmitiendo nuestro sello a las demás personas y es clave entonces que desde la mirada del networking que es construir redes ampliar tus redes eso es el networking vayas viendo todas las personas que conoces incluso si no las conoces LinkedIn es un tremendo lugar las redes sociales en general para ir conectando con otros potencia este networking conecta con otras personas tú tienes mucho que entregar y también ayuda a otros si tú eres experto en algo o sabes de algo apoya a otras personas no te quedes con ese conocimiento dentro de ti y ahí es donde tienes todas estas redes ¿cierto? LinkedIn Facebook Twitter Instagram TikTok pero no te olvides del offline todo lo que lo que tiene que ver con lo presencial eventos la comunidad Tomasina siempre está haciendo eventos que también pueden tener oportunidades de ir en vivo ¿cierto? la otra vez yo de hecho fui Paola a una tremenda actividad que se hizo hace unos meses y ahí había mucha gente que aprovechó esa oportunidad hay múltiples lugares donde ustedes pueden conectar co-works te fijas es maravilloso todo lo que tenemos por hacer Paola cómo mostrar esta marca ya teniendo claro que es aquello que destaca en mí me encantaría Paola que antes de ya ir cerrando porque ya estamos en los últimos tres minutos hagas tú también un cierre ha sido para mí maravilloso conversar contigo creo que hemos llegado a grandes conclusiones ¿cierto? y a puntos y focos para que cada uno de ustedes que está ahí escuchándonos se lleve estas herramientas y las trabaje Paola para cerrar yo creo que lo relevante es que siempre podemos aprender a mí ese es el tema que me mueve siempre estamos a cualquier edad disponible para hacer cambios para mejorar y de acuerdo a nuestros objetivos personales nosotros hacemos nuestra ruta y tomamos las decisiones que queremos somos protagonistas somos protagonistas somos totalmente protagonistas ahí veo que Flavia está levantando la mano yo no sé si ahí lo podemos incorporar para que nos haga la pregunta que debe tener ahí veamos si Flavia nos puede hacer su pregunta ¿se escucha? ¿cierto? sí adelante bueno una de las cosas que yo más rescato de esto es que por supuesto esta ruta de formación ¿cierto? que tiene que ver con el trabajo también ayuda un poco también en mi historia lo que yo decía recién mi historia laboral es muy triste y muy triste ¿en qué sentido? en que igual soy como una mujer la mujer multicurso la mujer multicarrera y ahora este desafío de estudiar psicopedagogía a propósito de estar justamente trabajando en un colegio también estoy con incertidumbre porque en este momento yo estoy haciendo solamente un reemplazo de un postnatal y yo también tengo el miedo de que yo voy a quedar sin trabajo y cómo lo voy a hacer para pagar mi carrera y yo digo pero y cómo encima voy a abandonar entonces desde la historia triste de mi historia laboral que me costó muchísimo encontrar trabajo y que ahora lo tenga más de cinco meses psicológicamente hablando igual uno se como que se entristece uno pierde la esperanza las ilusiones y este año es como mi fase de agradecimiento y siempre lo voy a decir por el trabajo que tengo pero si la incertidumbre está porque yo en noviembre sé si la niña que estoy reemplazando regresa o no regresa y también uno se replantea las aptitudes qué autoconocimiento tengo qué aprendizaje logrado he tenido y además que profesionalizar mi labor de asistente de aula estudiando psicopedagogía en Santo Tomás me ha también abierto puertas justamente la educación que es lo que a mí me gusta y lo que yo siempre he querido porque mi familia es de educadores también pero también la incertidumbre de quedar sin trabajo hoy día también a uno se le pone triste la pista y oscura porque dice cuánto valgo para las instituciones cuánto valgo para el colegio que estoy trabajando si me voy a quedar sin trabajo de nuevo y esa es la pregunta que hoy día uno se hace ahí está hablando un compañero de que por la edad también y tiene súper una razón muy poderosa el asunto hoy día es que los empleadores te molestan por la edad y yo tengo 48 años y también para mí me han encontrado vieja para el rubro que yo estoy entonces un montón de factores para hoy día volver a reencantarse con el autoconocimiento con las capacidades que hoy día uno tiene y con las capacidades que yo he ido aprendiendo la labor que estoy haciendo pero el miedo está el miedo siempre va a estar o sea yo voy a quedar sin trabajo y cómo voy a pagar mi carrera y eso es lo que yo quería comentar hoy día queremos agradecerte que compartas tu historia y estamos seguras que al estar tú en esta ruta vas a llevarte herramientas para que dejes de ver esa historia laboral como triste porque esa historia laboral te ha llevado a quien eres no es triste es parte de tu vida puede ser difícil pero eso te ha fortalecido y te hace ser la que eres y tomar las decisiones al día de hoy y con todo lo que se viene en esta ruta estamos seguras que vas a poder encontrar ese lugar y esa posición así que ánimo para ti si quieres escríbenos ahí en linkedin y podemos darte más orientaciones ¿cierto Paola? hagámoslo así sí sí de todas maneras recuerden ahí que sí si queremos avanzar y mirar justamente hacia adelante hacia las oportunidades sí gracias Flavia por abrirte con nosotras y sin duda puedes contactarnos posteriormente para darte a lo mejor algunas otras miradas pero sigue acá estoy segura que tienes experiencias valiosas para compartir Patricia nos dice que le encantan todas las charlas gracias por compartir estos conocimientos accedan al material ahí tienen el código QR y para cerrar tanto si crees que puedes como si crees que no puedes tienes razón queremos pedirles antes de que se vayan es fundamental para nosotros que respondan una pregunta que les vamos a dejar el link en el chat ahora ya pinchen el link que va a aparecer ahora pinchenlo ahí lo dejó Tarín y también lo puse yo para que puedan contestar ahí en una palabra o concepto qué les pareció esta charla tienen tres espacios para hacerlo nos encantaría saber todo aquello que están poniendo ahí en el chat que pinchen el link y compartan con nosotros por mientras hacen eso les mostramos las redes sociales de brújula profesional para que nos sigan junto con pero siempre el área de egresados santo tomás que está haciendo muchas actividades que ya le vamos a dar el pase en un momento a luis voy a mostrar el menti voy a mostrar qué es lo que están ustedes aquí contestando así que si me dan un momento vamos a compartir los resultados nos hemos pasado unos minutos pero estaba tan interesante las preguntas y también lo que flavia nos comentó vamos a compartir luis entonces lo que todos aquí están respondiendo miren perdón le puse la otra denme un segundo me equivoqué de de link ahora vamos entonces a los resultados copiar el link y va a aparecer en unos segundos acá en pantalla vamos 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 a ver qué aparece miren miren lo que aparece maravilloso porque aquí ustedes tienen la oportunidad de opinar y nosotros vamos a poder ver lo que ustedes opinan 37 personas ya han contestado les pareció motivadora interesante enriquecedora buena interactiva positiva ser único y maravilloso descubridora positivo no juzgues por ahí dice no juzgues se me perdió excelente charla muy buen aprendizaje no juzgues a un libro dice parece algo así gracias qué bueno que les gustó gracias a ustedes por esta oportunidad gracias Paola gracias también a egresados santo tomás por darnos esta oportunidad de compartir nuestras miradas y experiencias así que parece que hay ahí unas manos levantadas no sé si ahí tenemos unos minutos para que lo hablen o ahí tú cuéntanos Luis sí por supuesto bueno principalmente con el tiempo quiero darles las gracias también a principalmente a Eva a Paola también a alguien que hizo un excelente labor en el lenguaje interpretativo como lo está Mara Montenegro a quien aprovechar la instancia de despedir por honor al tiempo y también a todo el equipo de brújula profesional conjunto con la dirección de experiencias de estudiantes ingresados que definitivamente este trabajo en conjunto nos ha permitido entregarles todo este conocimiento y entusiasmo a través de estas temáticas y claramente la idea es que ustedes se lleven estos tips para seguir fortaleciendo el perfil profesional las preferencias en el trabajo y sobre todo aquellos valores personales que cada uno pueda tener para potenciar ese estilo de vida y claramente como bien lo decía al principio lo que se promete se cumple quiero antes de terminar felicitar aquellos que ya han sido beneficiosos de estas asesorías personalizadas post esta ruta de preparación hacia el trabajo como lo ha sido Natalia Ruth Paula Lorena y Diego ya ellos también ya han sido ganadores de estas asesorías y antes de que claramente vayamos con las matas del concurso antes que se nos vayan a ir quiero que tengan en cuenta que como lo mencionamos al inicio todos aquellos participantes que estuvieron en la charla atentamente van a concursar por dos asesorías personalizadas asesorías que se van a sortear mañana antes de las 21 horas ¿cómo es el proceso para concursar? simplemente es fácil si usted quiere puede hacerlo a través de un video de referencia o de claramente de referencia o ya sea a través de una foto y un pequeño testimonio escrito de qué le pareció la charla de hoy ya contarnos qué te pareció cuáles fueron las incidencias qué frases qué frases simbólicas te puedes llevar a través de ya ajuntarnos a una fotografía motivadora viniendo el ojito o una carita feliz o como te guste y puedes también escribir un pequeño testimonio también además te mientes indicando tu ruto tu teléfono tu contacto tu sede carrera y mencionar si eres estudiante egresado o egresada de la institución todo esto debes enviarlo a nuestro correo que es creaempleo arroba santo tomás punto cl no se te olvide creaempleo arroba santo tomás punto cl estos requisitos claramente son súper necesarios como para que tú puedas concursar dentro de estas asesorías que son muy importantes también como bien lo comentaba anteriormente Eva y Paola bueno para nosotros como dirección de experiencia de estudiantes egresados de santo tomás ha sido un agrado poner a disposición estos conocimientos les invitamos a conocernos más y tal como lo hizo tal como se hizo la semana anterior a través de mi compañera Bárbara Jofré esta presentación que me permitió ver aquí es el equipo que nos conforma ya como es principalmente Daniela Pérez quien es la directora de experiencia de estudiantes egresados también está Andrea Moya que es mi par como coordinadora nacional de egresados y empleabilidad también está Bárbara Jofré que inició con este ciclo de charlas ella también es coordinadora nacional de egresados y empleabilidad para que bueno yo me presenté al principio también como como Luis Sanguino parte de la coordinación y también nos acompaña alguien que hace una labor fundamental en todo lo que es los temas de análisis y requerimientos de datos y también en temas de empleabilidad súper potente como lo es María Rosmel y Álvarez todos ellos estamos definitivamente estamos súper felices de estar apoyándonos constantemente y claramente no está de más dejarlos invitados para el próximo martes que es nuestra nueva cinta quinta charla quinta edición brújula profesional de nuevo lo vuelve a hacer esta vez no sabemos aquí nuestra era sorpresa a partir de las 19 horas donde aprenderemos las estrategias para abordar procesos de búsqueda de empleo y selección de personal en los procesos de reclutamiento con el nombre de la charla las mejores estrategias para buscar trabajo recuerda inscribirse ya les voy a dejar el link de inscripción de la quinta charla no se pueden perder estas maravillosas temáticas y claramente como bien lo decía al principio quiero darles las gracias y dejarlos completamente invitados a que puedan contestar la encuesta que les llegará próximamente a sus correos electrónicos sin más que negar Eva Paola muchísimas gracias por el tiempo Tamara muchísimas gracias también por tu intervención será hasta otra próxima oportunidad muy buenas noches gracias chao chao gracias